Carmen Inver Brugal que está con nosotros aquí. Continuamos los saludos porque como estamos en permanente sintonía es como si nos escucháramos y nos viéramos siempre. Hoy yo creo que se inicia de verdad el año con todos sus inconvenientes, todas sus expectativas, todas sus agendas, porque ya hasta el día de la Altagracia, día de Duarte, no tenemos más recesos y creo que ahora se va un poco la magia. Ya está el día a día frente a nosotros. Me interesa comentar algo que a pesar de las extraordinarias redes de comunicación, a pesar de de la información continua y constante que tiene la humanidad y que tiene el país, información que también puntualiza lo fugaz, de de una noticia, yo te digo ahora algo extraordinario y ya luego se va y no le damos, no seguimos, no le damos seguimiento. A mí me sorprendió hoy y el privilegio que tenemos todos los que estamos aquí es de poder acceder a un medio de comunicación y llegarle a un grupo extraordinario de personas. Es como hoy se tuvo la percepción, la idea, perdón, de que el presidente inauguraba el año escolar y ese era el sentir y el presidente no inauguró el año escolar hoy, el presidente inauguró el sistema nacional de movilidad escolar. Sí. Un plan piloto, sí, un plan piloto. No se inauguró el año escolar que está en vigencia desde septiembre, pero la percepción es que como estaba el presidente al lado del ministro, inauguraba el año escolar. Alguna persona yo le decía, pero nunca se ha inaugurado el año escolar en enero, pero eso ocurrió. Ocurre que este sistema nacional de movilidad escolar es excelente. Como plan piloto, yo creo que todos esperamos que funcione. Eso va a suplir una necesidad real, sobre todo en las comunidades donde se está implementando por primera vez o como piloto. Se piensa que esto luego alcanzará y beneficiará a dos millones de estudiantes. Todo eso es perfecto, igual que el desayuno escolar, igual que la tanda extendida. Pero que eso no nos haga olvidar que el reto, el desafío mayor de la educación dominicana son los maestros y las maestras. Nosotros podemos tener toda la modernidad, podemos tener la seguridad del transporte, la seguridad alimenticia en las escuelas. Pero si se mantiene la deficiencia en los forjadores del presente y del futuro de la república dominicana, no vamos a lograr nada. Y a propósito de la percepción de que hoy se iniciaba el año escolar, ocurre también que en este año todo lo que haga el presidente, la oposición lo va a interpretar como un acto de campaña. Y hay uno de los puntos que no ha sido resuelto o ha sido resuelto en escasos regímenes electorales, porque es muy difícil y es muy sutil la diferencia. Porque el presidente candidato, cual que sea, es un presidente en ejercicio y tiene que seguir su agenda de inauguraciones, de participaciones, de discursos, de aprovechar coyunturas. Por ejemplo, el presidente, que intuimos o no intuimos, presentimos o no presentimos, pero sabemos que hay un 99.9% de posibilidades de que él sea el candidato del Partido Revolucionario Moderno. En Puerto Plata él dijo, además de inaugurar varias obras y de inaugurar un centro de formación tecnológica, también excelente iniciativa, dijo a la oposición que me siga, que no puede competir conmigo. Y claro que ninguna oposición puede competir con un jefe de Estado y de gobierno en lo que se refiere a inauguraciones o a iniciativas gubernamentales. No puede porque el presidente maneja el erario, tiene una agenda que por eso gestiona la cosa pública y no se puede. Entonces, es una división muy tenue, muy fina, muy delicada entre el presidente en campaña y el presidente jefe de Estado y de gobierno. Y es algo que en algunas legislaciones se establece con limitaciones ya en el período real de campaña. Y hay unos límites que no se les permitiría a ningún jefe de Estado nuestro las inauguraciones. Eso se pelea. Recuerden cómo la ley de régimen electoral, la ley orgánica, ha sido, ha sido, se le han quitado todas las patas como al cangrejo. El Tribunal Constitucional se encargó de quitarle las patas y dejarle el caparazón. Y la misma sociedad civil que durante décadas abogó por muchos de los artículos que están en esa ley de régimen electoral, después decían, no, porque eso atenta contra la libertad de expresión. Cuando la Junta sin fuerza quería controlar programas específicos de campaña, los letreros, no, no, porque eso afecta la libertad de comercio. Entonces, todo es una gran mentira y la regulación depende de lo que quieran los actores del momento. Y volviendo a que hoy el presidente dejó inaugurado el Sistema Nacional de Movilidad Escolar, una iniciativa excelente, extraordinaria, sobre todo para esa región tan depauperada. Usted se imagina, todos nosotros que hemos tenido experiencia provinciana, municipalista, necesariamente no de grandes carencias, pero lo que significa, o lo que significaba hace unos años, salir de Yásica a la escuela principal del municipio, por caminos llenos de fango, y tú tener que llegar planchadita a la escuela, y a la hora que te exige el horario. Entonces, esto es una iniciativa realmente extraordinaria, ojalá se materialice, ojalá siga. Tengo una reserva, pero ahora eso se ha convertido en un tema urticante como el fideicomiso, que tiene que ver con los motoristas, pero vamos a dejar eso para después, porque ya el motoconcho también se institucionalizó para transportar escolares.